Panamá Nocao by Roberto Durán La Academia de Boxeo de Roberto Durán promociona el boxeo como deporte integral permitiendo desarrollar cualidades físicas, técnicas y tácticas de los clientes en un ambiente controlado y enfocado a cubrir todas sus necesidades Panamá Nocao está dirigida por el tres veces campeón del mundo Hilario Zapata próximo del Salón de la Fama del AMB Panamá Nocao by Roberto Durán Porque tú también puedes